Bueno, muy buenas tardes. Acabamos de salir de una jornada de trabajo con nuestro señor alcalde del municipio de Támara, William Forero, con nuestros secretarios. Esto hace parte de nuestra forma de gobernar y es la gobernación en el territorio donde estamos visitando a los alcaldes y a las comunidades con los secretarios. Y la intención hoy es poder, desde ya, planear cuáles son los proyectos estratégicos y prioritarios para nuestros municipios. Aquí nos acompañan el señor diputado Jorge García, en representación de la Asamblea Departamental, porque estos proyectos tienen que estar estipulados dentro del plan de desarrollo. Y quiero anunciarle a todos los tamareños obras importantes. Primero, la construcción de la planta procesadora de café. Vamos a industrializar ese sector. Nosotros somos cafeteros por naturaleza, esa es nuestra historia, esa es nuestra economía. Pero tristemente se nos volvieron cafetales viejos, tenemos un problema con la arroya y no se ha podido ampliar áreas. Es una primera estrategia que tenemos y es enfrentar esa arroya. Segundo, restablecer algunos cafetales y ampliar cobertura y, perdón, áreas, no solo en el municipio de Támara, sino con el proyecto que estamos adelantando con el Ministerio de Agricultura en el pie de Montellanero. Pero vamos a industrializar el café en nuestro municipio y una de las plantas agroindustriales que prometimos va a quedar en nuestro municipio. Es un proyecto importante que no solo trae industria, que va a dinamizar la economía, que va a ayudar a nuestros campesinos, sino que también va a generar nuevas fuentes de empleo para nuestro municipio. Otra, perdón, de las obras importantes que se van a hacer es el complejo cultural. Un complejo cultural que está valorado por 15 mil millones de pesos. Es una solicitud que hacen el señor alcalde, su secretario, la comunidad, los sectores. Los niños, si no tienen los días en sus prácticas, están asignados. Y ustedes saben que la cultura es una de las principales apuestas para nosotros, porque no solo son temas culturales, sino también que va a transversar al tema del turismo. Será una obra importante, una obra con una infraestructura muy acorde a nuestra historia y, sobre todo, muy colonial, que tiene que ver con el tema del turismo. Otro proyecto importante será la construcción del puesto de salud en el tablón de Támara. Este es un puesto de salud que lo extrañamos porque hace muchos años funcionaba y, pues, se está cayendo este puesto de salud. Vamos a hacer un puesto de salud nuevo en el municipio, en el tablón de Támara. Hay otra solicitud muy importante que hacen los tamareños y en la vía, en un sector importante que se llama el volcán, que todos los años sufrimos porque se cae, hay remoción de tierra y obstruyen la transitabilidad y, pues, eso nos afecta a la economía. Otro proyecto importante son vivienda. Vivienda, vamos a... aquí hay un terreno apto para hacer vivienda. En los municipios nosotros vamos a hacer un esfuerzo de dejar nuestro sello, de hacer vivienda digna, de hacer vivienda decente para la gente. Y en esto yo he mandado un mensaje a todos los alcaldes y es que la vivienda se la tenemos que entregar a quien realmente la necesita. Vivienda para los sectores más humildes, para los más desfavorecidos y esas serán las personas beneficiarias en materia de vivienda. ¿Qué otro proyecto? Gasificación. Vamos a hacer un efecto de gasificación, vías terciarias. Estos municipios, el 75% de nuestro municipio es rural, o sea que el campo es supremamente importante en la economía de nuestro municipio y hay que hacer algunas inversiones, en mejoramiento de vías, en placa huellas. Y vamos a hacer un mejoramiento, vamos a hacer ese anillo vial, faltan 6 kilómetros para la ruta del café. Vamos a hacer un mejoramiento importante, aperturar vías con alcantarillas y quedará como meta gestión. Y aquí el señor diputado también se compromete a hacer todas las gestiones necesarias para ver si es posible tener esa ruta que tanto hemos anhelado los luchianos y los tamareños. Esto está en el Plan Nacional de Desarrollo, así que se facilita la gestión, pero necesitamos aportes por parte del Gobierno Nacional para que esta vía sea posible y sea un sueño hecho realidad. Hay un tema que perjudica enormemente a todos los municipios y son sus esquemas de ordenamiento territorial. Si no actualizamos esos esquemas de ordenamiento territorial, difícilmente vamos a poder planear el desarrollo de nuestros municipios, así que también está dentro de nuestras obras prioritarios. Y bueno, como en todos los municipios, los días 26, 27 y 28 de julio estaremos con nuestra jornada médico especialista. Esto, ustedes saben que desde que comenzó nuestro gobierno estamos llevando la salud al territorio, estamos haciendo incluso operaciones en algunos de los municipios. Hemos conocido casos y yo siempre pongo el caso de un señor en Chámezza que llevaba 5 años pidiendo una cirugía de una hernia y nunca se la dieron. En esta jornada médico especialista logramos operar a este señor y más o menos cuántas personas superaron allá de 31 personas que operó en el municipio de Chámezza en esa jornada médico especialista. El otro tema es, nosotros colocamos unos recursos importantes para las ambulancias. Muy pronto llegará la ambulancia al municipio de Támara y el camión de recolección, un jarro compactador de basura que hoy el municipio está sufriendo por esa situación. Y también, recuerden, vamos muy pronto, van a llegar 16 profesionales de la salud en un proyecto de APS con el gobierno nacional, entre médicos, odontólogos, nutricionistas, auxiliares de enfermería, 16 personas que van a hacer el proyecto, el médico en casa. O sea, en un proyecto de prevención. Esto va a ser, para mí es uno de los proyectos más importantes porque eso nos va a ayudar a descongestionarnos con sus hospitales. El otro tema es la distinción de policía. Precisamente hoy en el Consejo de Seguridad tomamos la decisión debido a la situación difícil en que viven nuestros policías. Vamos a hacer un esfuerzo y hacer nuestra distinción de policía en el municipio de Támara. Y decirle al señor alcalde que, pues digamos, estas son las iniciativas y los proyectos iniciales. Confiamos en que el trabajo en equipo, confiamos en que la gestión que logremos hacer con el gobierno nacional aumente en los recursos. Son muchos los problemas, sobre todo estos municipios de la cordillera, Támara, Sácamara, La Salina, Chámez, Arrecetor. Son municipios que históricamente han sido olvidados, sobre todo el sector rural, que vamos a hacer más inversiones en vías. ¿Alcanzamos a hacer, secretario, cuántos kilómetros de vía alcanzamos a hacer? Acá hay una probabilidad. Hicimos 40 kilómetros, 40 kilómetros de vía, mejoramiento y apertura de vía en el municipio de Támara. Es una buena noticia. De la meta que superamos de los 1.200 kilómetros que proyectamos en el departamento, 1.800 kilómetros se han hecho en el momento de esos 40 kilómetros de mejoramiento y apertura de vía en el municipio de Támara. Eso es una gran noticia. Nosotros le apostamos al campo. Nosotros creemos que el desarrollo está en el campo y que hay que fortalecerlo. Hay que llevarle vías. ¿Vienen 80 alcantarillas? Vienen 80 alcantarillas, tubos de alcantarillas que se le van a entregar al señor alcalde para que sigamos en nuestro proyecto de mejoramiento vial en la construcción de estas alcantarillas. Ustedes saben que nos estamos ahorrando entre 20 y 30 millones de pesos por alcantarilla. Alcalde, en el tema de viviendas, ¿cuántas familias serían las beneficiadas con estas viviendas? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos los medios de comunicación. Especialmente quiero extender un saludo a todo mi municipio de Támara. Acá, a nuestro señor gobernador por estar acá en su pueblo, Don Arral. Muy agradecido, muy contento por el avance que se desarrolló el día de hoy. No solo se habló temas de seguridad, sino se habló temas de gestión, de lo que vamos a realizar nosotros, particularmente, no solo como municipio, sino como gobernación de nuestros cuatro años. Temas de vivienda, contestando al señor periodista, nosotros le estamos solicitando a nuestra Secretaría de Vivienda Departamental por ciertas viviendas. Pero lógicamente, el gobernador mencionaba un tema muy importante. Esas viviendas van a ser dirigidas a nuestra población vulnerable, especialmente a unas familias que están en riesgo y son personas que tenemos que reubicar. Entonces, eso es para que quede claro que esas viviendas se tienen que entregar a las personas que realmente las tienen. Señor alcalde, ¿cuánto asienten las inversiones que se anuncian hoy por parte del gobierno departamental aquí para Támara? Mire, hablando de inversiones, yo creo que va a ser histórico con lo que se va a invertir acá en el municipio. Estamos hablando a cifras superiores a 60 mil millones de pesos en todos los proyectos que el señor gobernador acaba de mencionar. Señor gobernador, con el tema de la planta del café, ¿se pensará, paraderamente, suponemos, en la creación de una marca con el tema del café? Porque ya hay varias que son famosas, pero pues como va a ser una planta del municipio, suponemos, se va a trabajar en la creación de una marca puntual. Lo otro, en el tema del volcán, ¿qué se ha pensado? Usted lo anuncia como uno de los proyectos, pero es una situación que todos los años, lamentablemente, se veía aquí a muy escasos kilómetros de entrada del municipio y pues sería muy bueno saber qué tipo de obra se va a realizar ahí. Y una final, el acueducto del tablón de Támara, ¿cuándo? ¿Ya se terminó? ¿No se va a terminar? ¿En qué va a quedar eso? Ya ha sido una novela con muchos capítulos. Bueno, son varias preguntas a la vez. Primero, el tema de la marca. Támara ya tiene una marca única. Nosotros tenemos café tipo exportación. Y precisamente porque esa ha sido nuestra historia, nuestra economía, no podemos dejarla perder. Tristemente, nuestros cafetales se están volviendo cafetales viejos. Hoy tenemos un problema de roya y estamos mal en tecnología. Por eso hemos tomado la firme decisión de impulsar nuevamente esta economía en este municipio y que además que es un muy transversal a lo que queremos en materia de turismo. Lo segundo que me preguntan, el volcán. Hoy analizamos eso y yo le decía, yo le dejamos a la administración municipal los estudios y diseños. Esos estudios y diseños o esos estudios nos dirán si habrá que hacer una nueva vía o habrá que hacer obras de protección. Pero lo importante es que nosotros vamos a hacer la inversión porque conocemos la realidad de Támara y es que cada vez que hay invierno se nos dificulta la transatabilidad, se perjudica la economía en nuestro municipio y hay que solucionar ese tema definitivamente. El tema del lugar a producto del tablón es un parto. Eso ha sido... Hoy solo he hablado de herencias que nos dejan. Desde Acuatós, el ingeniero Julio César ha venido en mesas técnicas. Ingeniero, me gustaría que usted ahora en un momento diera un informe, pero quiero decirles que el proyecto ya está avanzando. Y hay un problema mucho más grande y es el macroacoducto de Támara. Ese sí es un problema grandísimo. 10 años que difícilmente, hoy precisamente hablamos con el señor alcalde de empezar nuestras mesas técnicas para buscar la viabilidad jurídica, pero la intención es que este macroacoducto, y si la Contraloría nos lo permite y si nos deja meter este proyecto en compromiso Colombia, en los proyectos de obras de elefantes blancos, poder terminar esta obra que es fundamental para nuestro municipio. No sé si el ingeniero Julio César quiere hablar del acueducto del tablón de Támara. Sí, en los dos temas de saneamiento básico, en el acueducto del tablón de Támara, ya lo tenemos en puesta en marcha, está funcionando actualmente. Estamos verificando junto al alcalde, a la empresa de servicios públicos, que funcione con validad para su posterior definitiva, o sea, la entrega definitiva por parte de Acuatós al municipio de Támara. Este proceso ya lo estamos llevando de manera articulada. Así mismo, hemos generado una línea de tiempo donde vamos a hacer una mesa técnica para todos los referentes del proyecto del macroacoducto, para realizar, articularmente entre municipios, departamentos, la empresa de servicios públicos y la comunidad, con cada uno de esos presidentes de las veredas, llegar a una conclusión y ver si se puede recuperar el proyecto como tal, que es la voluntad de nuestro señor gobernador, recuperar ese proyecto y llevarle la solución que tanto necesita esa comunidad. Bueno, se nos quedaron las electrificaciones de algunos barrios de acá del sector, que tristemente se proyectaron viviendas y no se hizo la electrificación. Son más o menos 70 familias que necesitan la energía. También hemos manifestado el apoyo para sacar ese proyecto de la ley. Diputado Jorge Eduardo García, viniste a la presentación de la asamblea. ¿Cómo hace el apoyo que se va a dar allí desde la corporación para todos los campos? Gracias. ¿Cómo se va a llamar? El gobierno de la asamblea mencionó, uno, un consejo de los campos, que se va a dar allí desde ahora, porque no se más, porque ya se van a hacer unas declaraciones. Y el segundo, un ejercicio ya a corto de la presentación de la Secretaría de Departamental de Desarrollo, de priorización. Entendemos que los recursos son escasos, por lo tanto, debemos priorizar en obras de alto impacto. El camino del Departamento de la Agricultura, la ganadería, el turismo. Aquí el gobernador habló del café, transversal a eso es una política pública. Es una política pública que además de esta planta, habla de lo que decía Juan Orlando, de esta marca, habla de todo, de las vías, de cómo se va a producir, en fin, de toda una cadena de valor que nos permita realmente que los caficultores de Támara mejoren sus condiciones de vida. Y a eso es a lo que le tenemos que aplicar, señor gobernador. Lo segundo, o también otros cultivos en materia de banano, en materia de aguacate, el colorado de los dientes, la misma ganadería, en fin, este es todo el objetivo. El otro tema es el turismo, se habló de un complejo cultural también dentro de la meta del señor gobernador, el tema de mejorar o embellecer nuestro municipio de Támara con algunos empedrados que también van a quedar dentro del capítulo de regalías. Y toda una serie de horas que hoy como diputado me siento tranquilo de esta mesa, ahora con toda la expectativa, ahora en la discusión del Plan Departamental de Desarrollo, de estas iniciativas en materia de gas, en materia de energía, entendiendo lo limitante que tiene este beneficio también, señor gobernador, de esas energías alternativas que podamos llevar a lugares donde no se puede llevar la electricidad, como tal, pero mejorar el bienestar, la calidad de vida de las personas. Y estamos es con toda la actitud ahora a discutir ese plan de desarrollo, con toda la actitud a mejorar cada uno de los sectores, las aguas, el agua potable, en fin, cada uno de los sectores estratégicos, con una adicional, y es que estos anuncios que aquí se hacen superan los 60 mil millones de pesos, que son los que tenemos que garantizar en estos cuatro años, y vamos a estar desde la sanidad departamental, en fin, pero también haciendo ese equipo, como lo hablamos señor gobernador, de esos proyectos que nos unen, como las distintas fuerzas políticas, que son las que tenemos que sacar adelante, y por lo tanto siempre hay discusión a donde haya que ir para que estos proyectos sean una realidad, y que estas expectativas que hoy, cada una de las personas que nos están viendo, sean colmadas y así se recupere la confianza en la institucionalidad, que eso es finalmente lo que quiero apuntar. Quiero decir para hacer un tiempo, hoy estuvo el gobernador de casa, hoy estuvo toda la fuerza pública enviando un mensaje de paz y de tranquilidad para todos los departamentos. Estuvo el señor alcalde, junto a ambos gobernantes, junto a todos sus secretarios, lo cual es un mensaje de que la institución está llegando a los principios del departamento de Casanare, incluida también la asamblea departamental. No me puedo tomar la vocería de la asamblea, porque eso es del señor presidente de la corporación, pero hoy, como una persona representante del municipio de Tama en la asamblea departamental, y entró en distintos lugares, ese es el mensaje. El señor presidente de la asamblea departamental, pensando en quién está de cada uno de los departamentos. Ahora vamos a ver el hospital. La organización está en esta que es muy interesante. ¿La corta? La discusión no se puede reducir a una mayoría de las ciudades, como se ha disculado a la mayoría de las ciudades, yo creo que es importante comprender cada uno de los sectores, cada diputado que parecen antes unos territorios, pero también sector, y esos son los que tenemos que dar la discusión, siempre hay que dar la discusión, el debate, la crítica y la edad para llegar a esos consensos, recuerden que el consenso llega al señor gobernador a partir del discusión. Y ese discusión es el que estamos hoy presentando en el departamento de Casanare, que las consensos, políticos, los departamentos, encuentran lugares donde puedan hablar, y así unirse porque las instituciones, el departamento, los municipios, están por encima de los gobernantes, nosotros pasamos, quedan las instituciones y son las que tenemos que dar.